Música Urge poner el acento en la política del uso personal e íntimo de la biblioteca, porque en muchos de nuestros países la biblioteca pública ha sido tratada injustamente en términos sociales, culturales y urbanos. Por lo tanto, hay que pronunciarse socialmente, hay que pronunciarse poéticamente, hay que pronunciarse políticamente a favor de la biblioteca. Antes de pensar en reconstrucciones, empecemos por desestabilizar la noción actual de biblioteca, nuestra casa imaginaria, nuestra casa común. Teresa Avedoy, en el libro Manifiesto Poético Político por la Investigación de en la Biblioteca Pública. La Cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública, en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertos y expertas temáticas, quienes harán del diálogo un principio colectivo, que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo pero maravilloso mundo de las bibliotecas públicas. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todos y todas por igual. La Cátedra de Bibliotecas Públicas, Equidad, Derechos y Paz contará con 18 invitados. Cada uno y cada uno abordará un asunto de interés público relacionado con tres ejes temáticos. El primer eje temático es La biblioteca en el marco de la acción de política pública. El segundo eje temático es El bibliotecario como mediador y agente de la construcción de paz. Y el tercer eje temático Prácticas bibliotecaras. Estamos seguros y seguras de que la conversación alrededor de estas temáticas llegará para fortalecer nuestra sociedad y a nuestros bibliotecarios. El día de hoy nos acompaña una mujer muy especial, Eresa López Avedoy. Ella es escritora, es investigadora, es creadora y poetisa. Tiene un libro muy interesante que le recomiendo a todos y todas. Antidiubi, que para los bibliotecarios y las bibliotecarias creo que dice muchísimo. Teresa nació en Tijuana, en Baja California. Estudió licenciatura en arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tijuana y ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y Artes de la Fundación de las Letras Mexicanas y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FOC. Tere nos acompañará con una cátedra titulada entre el paradigma del valor y el paradigma de los bíblicos. La Biblioteca Pública como equipamiento subjetivo y multidimensional. Tere, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Cami y Natalia por la invitación. Obviamente estoy muy emocionada porque la Escuela Interamericana pues es un referente para nosotros, Colombia y Medellín también. Bien, ¿qué hago? Una ventana, ¿verdad? Pongo, aquí está. Entonces, pues nada, muchas gracias por compartir, por invitarme a compartir estas. Más que nada me considero usuaria y dudosa. Alguien que duda, que le interesa mucho todo este asunto de las bibliotecas por no sé si cuestiones emocionales o de qué tipo. Esta es una charla que tiene que ver un poco cuando estuve haciendo mi tesis de posgrado sobre la filosofía de la arquitectura y el urbanismo y me enfoqué en el sentido de este equipamiento. Parecía algo muy obvio decir que buscar un sentido a un espacio que ha estado tanto tiempo ahí, pues sonaba un poco extraño incluso a mí misma, pero bueno, digamos que este interés fue surgiendo por cosas observadas, vistas, escuchadas y así fue como se fue armando como el objeto de investigación de decir, bueno, se dice mucho sobre la biblioteca, pero ¿cuál es el sentido de este espacio que me parecía lleno de cosas interesantes? Yo escuchaba que a la biblioteca se iba porque quienes iban, estoy hablando de las bibliotecas en México, quienes iban era porque o no tenían dinero o les quedaba cerca de su casa y después estar ahí de voluntaria o de usuaria, descubrir que realmente no, que la gente podía caminar dos horas para ir a esa biblioteca y eso contradecía la teoría que yo escuchaba de administradores o expertos. Entonces, en esta imagen portada está Olga, que es una usuaria que conocí en la biblioteca Piloto en enero del 2010. Era la primera vez que ella iba a la biblioteca, era la primera vez que yo iba a la Piloto porque cuando fui en 2017 a Medellín la biblioteca estaba en obras, entonces tenía muchísimas ganas de conocerla y me fui en enero a conocer la Piloto por fin y me encontré con Olga y Olga me explicaba, ella tenía 40 minutos hablando con los bibliotecares, yo solo la observaba de lejos, cuando por fin me decidí acercarme, le dije, oye Olga, a mí me, bueno, yo hago entrevistas en bibliotecas, me das permiso de platicar contigo, cuéntame, convérsame, ¿qué estás haciendo? A ella y a los bibliotecarios. Y Olga me contó que había ido al archivo a buscar datos sobre su abuelo que aparece ahí en la fotografía en medio con un sombrerito porque había sido la primera persona que había fotografiado a un grupo de habitantes nativos en una región indígena de Colombia. Entonces, ella andaba rastreando ese dato en revistas, le parecía muy importante todo este asunto de las genealogías, de reconstruir su historia familiar y alguien le había dicho que en la biblioteca piloto podrían ayudarla y efectivamente los bibliotecarios la estaban ayudando con esa reconstrucción. Ella me decía que ella no había tenido mucho que ver con bibliotecas en su vida, ella era, no recuerdo si me dijo que era dentista o psicóloga, pero se dedicaba a cuestiones de salud y toda su vida había tenido su consultorio. Entonces, estaba muy emocionada y muy feliz del momento. Y bueno, hay ese tipo de cosas que los bibliotecarios viven cotidianamente y que no necesariamente podemos tasar de alguna forma, ¿no? Este rastreo, la felicidad que sentía ella, el apoyo que le dieron los bibliotecarios, todo eso a mí me parece tan fascinante que me hace preguntarme, preguntarme, bueno, ¿y qué pasa con este equipamiento en estos paradigmas productivos, económicos, etcétera, contra la vida, ¿no? En sí. Y bueno, otra manera de llamar a la charla sería la biblioteca entre el paradigma de las cosas y el paradigma de las causas, que este es un concepto que yo tomo de Rita Segato, que ella utiliza en cuestiones más sociológicas, pero alguna vez que la escuché, lo dice en distintas charlas, me sentí como una revelación, dije, desde luego, creo que la exploración es por ahí, entonces por eso lo aclaro acá, es entre el paradigma de las cosas y el paradigma de las causas que ella borda sobre eso. Si pueden buscar a Rita Segato, creo que les va a interesar. Y tengo un pequeño epígrafe que escuché un día que iba caminando y estaba una lectora, una madre joven debajo de un árbol esperando para entrar a su trabajo, Jenny. Y cuando me acerco a Jenny, nos hicimos amigas por dos semanas, la fui a escuchar todos los días, su lectura en voz alta, y esto fue lo primero que escuché yo de Jenny en una plaza pública. Cuando ella me lee en voz alta, o lee en voz alta en general, pero yo me siento a escucharla, escucho que dice esto, todo va subiendo de precio y las personas van bajando de valor. ¡Guau! Y entonces era ella que estaba leyendo la madre, ¿no? Y eso pues me ha hecho pensar que para, antes de comenzar, tengo que recordar o tenemos que recordar, porque toda la idea del manifiesto y de las dudas tienen que ver con esta idea de por qué tenemos tan dados ciertas cosas, ya nos las cuestionamos, y en el caso de la biblioteca de pronto ha sucedido mucho así, pero ¿por qué quieres hacer un trabajo de biblioteca? ¿Pero por qué estás pensando? Ya es como muy claro lo que es, ¿no? Ya tenemos clara su importancia, su valor, sobre todo quienes las usamos, sabemos que son muy importantes y las defendemos, y procuramos cuidarlas, y los usuarios, ¿no? Los usuarios, pero dije yo, bueno, hay que comenzar por recordar de dónde vienen ciertas cosas, ¿no? Entonces he estado pensando, analizando, leyendo libros sobre bibliotecas los últimos, no sé, más formalmente los últimos 15 años, y me di cuenta que usaba la palabra biblioteca para muchas cosas que han cambiado en el tiempo y en el espacio, ¿no? Desde los soportes, el modelo que existía de biblioteca como un lugar que imaginamos que era, ¿no? En el libro este de Irene Vallejo, que nos ha causado furor a todos los amantes de libros, lectura y bibliotecas, ella explica claramente que la biblioteca de Alejandría no existía como tal, ella retoma a otros autores, pero ahí podemos tener condensada esta idea de que eran nichos en el museo, ¿no? No existía un edificio como lo imaginaron en el siglo XVII o XVIII otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando desde su origen como un lugar en donde se ponían las cosas de valor de la ciudad con las tablillas, ¿no? Lo que entraba, los bienes, el sorbo, los metales, todo lo que tenía valor que entraba a la ciudad se documentaba, se registraba en tablillas y se guardaba, ¿no? Entonces, esa era una idea de biblioteca. También poesía. En esas tablillas han encontrado restos de poemas, historias, todo lo que valía se ponía ahí. Entonces, ahí es un lugar que ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo, y de pronto este propio peso de la palabra biblioteca nos detiene un poco, yo considero que es como una carga de estirpe y del origen, pues le da este peso que de pronto está tan definida que ya no nos... Sí nos atrevemos a ponerle nuevos adjetivos, pero realmente a repensarla y decirla, bueno, ¿la biblioteca del siglo XVIII a quién le servía? ¿En qué geografías? Era distinto en España que no existían, que en Inglaterra o en Francia o en Italia o en nuestros países latinoamericanos. Entonces, todo ese peso semántico me parece que podemos como revisarlo, pero también situarnos, porque tiene que ver con la forma en que hemos ido entendiendo los procesos de vida. Los humanos somos lentos, no somos como los animales que traen en el... Sí traemos cosas en el ADN, pero no tantas, ¿no? La misma Mary Wolf en su libro sobre el calamar de Proust y la tinta, nos dice, la lectura es artificial, no nacemos y ya sabemos leer. Un venado va a nacer, pararse sobre sus patitas, ir a buscar comida, ¿no? O los pececitos que nacen en el mar. Nosotros no, nosotros necesitamos el conocimiento acumulado de otros, social, y alguna parte de ese conocimiento lo encontramos en la biblioteca, una parte, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con todo esto, el asunto esto de pensar, esta biblioteca. Hay distintas traducciones, a mí me interesa la biblioteca pública, obviamente me preocupa mucho la estatal, porque son algo que es para bien y disfrute de todos, sin distinción. Claro que también me interesan las público-privadas, pero toda aquella que sea abierta, ¿no? Las comunitarias, todas me parecen fascinantes, pero sí hay que como pensarla menos en abstracto y restarle un poquito esta carga y poner como la vida sobre la idea esta de la definición tan enciclopédica de biblioteca. ¿A qué voy con eso? Bueno, esto viene de pensar en... Sí, ah, mira, aquí me aparece el automático, perdón. Sí me... Esta idea de dónde viene la biblioteca pública actual, digamos estatal, tal como la conocemos hoy en día, que curiosamente justamente acompaña el origen del Estado-Nación. De hecho es un poco previa, pero lo ha acompañado y le ha servido para consolidar y es una de las cosas que me parecen más fascinantes y poéticas, ¿no? De la... En la biblioteca el Estado pone todo, el equipamiento, los recursos, y uno va a ejercer su libertad individual, íntima, pero bueno. Entonces, en las cuestiones estas de repensar esta palabra, que de pronto parece tan estacionada estacionada en nuestros imaginarios, pensaba mucho que el Estado, pues la asocia... la ha asociado con el conocimiento, también estas herencias sociales y culturales que la ha vinculado mucho con esta idea de lo... Sobre todo en estos países latinoamericanos en donde la mayoría éramos analfabetas y muchas bibliotecas son resultado de... Estoy hablando del siglo XX, de las del siglo XX, resultado de... o asociadas con iglesias, ¿no? Que empezaron a abrir sus fondos y el mercado, ¿no? Esta idea de la biblioteca como... que formaba obreros, ¿no? Sobre todo en los países anglos, protestantes, que también, por cierto, tienen un origen curiosamente eclesiástico, pero anterior a la revolución industrial, pero bueno, no voy a ir en ese tema ahora. Pero entonces, toda esta idea de qué ha conformado nuestra vida actual, nuestra realidad construida en el sentido físico y simbólico, pues tiene que ver con esto, el Estado, nuestra cultura social o nuestras herencias culturales y sociales y el mercado. Entonces, lo sagrado me llama mucho la atención porque es algo que vi mucho durante mi infancia y hasta hace pocos años que estaba haciendo trabajo en la biblioteca de Vasconcelos, llegó una amiga librera que ahora es bibliotecaria y al entrar me dijo es que se siente, se siente el peso de lo espiritual o algo que tiene que ver como con lo sagrado en esta biblioteca, una biblioteca aparentemente pública muy abierta y a mí me llamaba mucho la atención porque sagrado significa sacer en latín que a su vez significa venerable y espantoso, es algo que separa, que no podemos mezclar con el resto. Entonces, creo que eso también fue como un peso con el que ha contribuido de cierta manera a que se enroque esta idea del concepto biblioteca, ¿no? Entonces, el Estado, las herencias, crean las instituciones y el mercado en conjunto, son los dos, digamos, paradigmas que se enlazan, ¿no? Que están conviviendo todo el tiempo y que yo lo veo de una manera muy clara en la biblioteca, en nuestra vida, porque la biblioteca es otro espacio de vida. Todo esto que yo estoy diciendo se puede aplicar a bibliotecas, pero se puede aplicar a otras cosas que nosotros queramos repensar, ¿no? Esta sería como la base, ¿de dónde viene este? ¿Por qué? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Es una manera, es un aporte humilde de mi parte de pensar, de todo este tiempo que he estado pensando por qué, por qué, bueno, son unos aportes, esto está en construcción, obviamente no es como que yo tenga la verdad de las cosas, no, no, no son conceptos que he estado tratando de ordenar. Entonces, en esta idea de que el Estado y el mercado y de alguna forma las, sobre todo, nuestras herencias culturales y sociales, hay un pero, ¿no? Que yo no lo he ido descifrando, lo he ido, a través de estudiar autores, he ido viendo como estos destellos de claridad para mí, entonces, lo dijo el anarquista Rudolfski desde hace 100 años, de una manera muy clara, el Estado no crea la cultura, dijo él, el Estado no te, nunca mandó a hacer una sonata, no creó el alfabeto, ni la cerámica, ni la música, nada, ¿no? Entonces, el Estado, según Marcuse, realmente, como no entiende esta complejidad, crea un lenguaje unidimensional para ordenar la vida, ¿no? Y una de las cosas más recientes que me llegó hace como tres años es que cuando Rita Segato explica en esto de contexto de las protestas, es el Estado no va a cambiar la vida, el Estado hace las leyes, legitima, norma, pero no cambia la vida, quien cambia la vida es la sociedad, dije, claro, pero todo esto, esta idea de que el Estado trata de ordenar la cultura, normarla también y eliminar, extraerle lo subjetivo, crear este lenguaje para que pueda comunicar los recursos de una manera eficiente en donde elimina lo unidimensional, pues va a contribuir al paradigma de las cosas, ¿no? Al extraer este asunto de la vida, ¿por qué refuerza tanto ese paradigma? Entonces, de cierta manera, creo entender que el Estado y el mercado hacen esto, ¿no? Han organizado nuestra huida pública y privada e íntima, tiene que ver con los deseos, el segundo, etcétera, pero en cuestión, digamos, trayéndolo al ámbito de bibliotecas, que es lo que nos interesa repensar acá, pues esta institución que ha creado, el Estado que ha creado las instituciones, que dio forma al urbano, ¿no? A partir de cierta época, estoy hablando del Estado, como lo entendemos en Occidente y en Latinoamérica, en estos contextos, este, y una, el urbanismo del siglo XX, que creó esta lógica de zonificaciones, ¿no? con el modernismo, asigna valores al suelo, ¿no? Y el valor siempre es la utilidad. Esto se vio, sobre todo, a finales del siglo XX, cuando empezó este boom de inmobiliario y empezamos a entender que no era necesariamente el Estado, sino que también tenía que ver con el mercado y el Estado organiza esas instituciones y estas formas de vida pública bajo la lógica de el mercado, en realidad, como la cultura de la productividad, ¿para qué sirve esto, fracciona la vida para decir, para reforzar el transporte, ¿no? Cuando se hace la zonificación se para la vida y se define vivienda, educación, industria, producción, empleo, servicios, pero bajo esta lógica de mercado de decir, las líneas de transporte pues son para transportar de mercancías para transportarte a tu trabajo, ¿no? Para que descanses de tu trabajo y vayas al parque, no tiene esta, es un, realmente estos paradigmas de producción, consumo y circulación de mercancías, pues sabemos que se consolida, no es, consolida el poder, el Estado, el mercado, no es algo que haya surgido por generación espontánea, ¿no? Consolida otros procesos que tienen más tiempo y que curiosamente yo decía, bueno, y cómo se vinculan todos esos procesos que tienen tanto tiempo con la existencia de esta cosa que parece muy pequeñita que es la biblioteca, ¿no? Entonces, por eso tuve que devolverme a pensar cómo se organizaba el espacio público, qué tenía que ver con la vida urbana, social, personal nuestra, porque también tiene que ver con que finalmente es una infraestructura, ¿no? Un equipamiento urbano. Entonces, en esta idea de el Estado como organizador de la vida bajo la lógica o que abona al mercado de circulación de mercancías o de producción y consumo, bueno, decía, ok, el Estado crea la vida pública, puedo decir vida pública, vida familiar, vida personal, vida comunitaria, ahí se abre muchísimo la semántica, hay muchas, cada quien, digamos, escoge el hilo que quiere explorar, pero tiene que ver finalmente con las condiciones en que vivimos y usamos el espacio público físico, ¿no? Urbano, el espacio público sabemos que es un concepto que viene de la comunicación y la política, pero en este caso, cuando digo espacio público, yo estoy como refiriendo al material que obviamente también está vinculado al simbólico, pero bueno, entonces yo decía, ¿qué tiene que ver con todo esto de la separación y la zonificación Estado bajo la lógica productiva de separar la vida pública y privada? Esto no, hay una cita de Benjamin muy hermosa en el libro de los pasajes en donde dice, explica cómo a partir de, finales del siglo XVII se separa la vida pública y privada, los asuntos de orden público y privado y tiene una cita hermosa, dice que en el reinado de Felipe II, una cosa así, pero tiene una cita hermosa que dice que en las oficinas, ¿cómo dice? que en las oficinas se lleven las cuentas de la realidad porque en el interior se sueñan, hay esta cosa tajante que intentó la vida moderna de separar, de distinguir, de ya no mezclar los asuntos y eso tiene que ver con la, como lo vemos con la zonificación en urbano. Bueno, entonces en esta idea del Estado separando la vida, digamos, la vida personal, íntima, etcétera, de los asuntos públicos pasa todo esto, ¿no? Se elimina el cuerpo, se elimina lo multidimensional, lo biológico al eliminar el cuerpo que se vincula con lo subjetivo, esta idea del don que de momento no la he trabajado tanto pero la he estado como retomando de Ann Carson sobre el don y la poesía, esto que no se taza, que, 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 cómo lo tazas, ¿no? Cómo lo cuantificas y lo poético, ¿no? Y nuestra vida, pública, digamos, institucional, urbana, se convierte en algo más impersonal, productivo, fragmentado, segmentado, porque no es que pensemos en qué lugares vamos a pensar, en qué lugares va a gatear un bebé. En la práctica, la biblioteca toma espacio porque justamente se asocia a estos procesos que se habían extraído supuestamente de lo institucional. ¿Por qué? Porque es natural, porque tenemos estas necesidades y la vida pública, la vida en sí no se puede zonificar ni ser multidimensional, nosotros no somos, digo, unidimensional, nosotros no somos eso que pensaba el Estado. Esto se aplica a todo en la vida, pero, sobre todo, a mí me interesa pensarlo desde la biblioteca, ¿no? Y entonces, ¿para quiénes se organizaba esta ciudad, el Estado bajo la lógica del mercado? ¿Para quiénes nosotros sabemos y en los últimos 20 años ha estado esa discusión sobre el espacio público? Pues para esos usuarios, ciudadanos, hombre, joven, no tan mayor, en edad productiva, que va a ir a su trabajo y la ciudad estaba diseñada para ellos, ¿no? Y que van a ser los consumidores a posteriori, pero los trabajadores, ¿no? ¿Y de quiénes no eran en estos espacios públicos? Pues de nosotros, ¿no? De las mujeres, de los ancianos, de los niños, que es lo que la literatura siempre calificó como población vulnerable. Entonces, bajo esta idea de que habitamos estos paradigmas y la biblioteca lo ha ido acompañando estos procesos, yo decía, bueno, y la biblioteca, nuestra idea de este equipamiento urbano tan extraño, ¿no? Aparentemente fácil de definir, pero a la vez no, porque lo atraviesan estas dimensiones íntimas de quienes atienden a las personas, de quienes la usan para proyectos personales que pueden ser laborales, espirituales, de trabajo o de ocio simplemente, pero son proyectos personales, ¿para qué va a funcionar? O sea, cuando decimos valer con respecto a qué vale, ¿no? Entonces, esas eran las, las tengo como preguntas, yo no tengo las respuestas, pero bueno, la idea entonces de todo esto es que frente a estos paradigmas de producción-consumo y el paradigma de las cuestiones que no se pueden tasar, que son muy personales, que uno va a la biblioteca a aprender a utilizar la computadora porque quiere escribir una carta de amor o lo que sea que quieras, que es algo muy personal, pues tiene que ver con esas necesidades sociales, ¿no? Entonces, como muchas cosas, el fin último de la biblioteca pues es la vida, ¿no? El apoyo a la vida, como sucede con la poesía, como sucede con alguien que le gusta el surf, ¿no? Va a ser eso, ¿no? Todo es un medio, no un fin, ¿no? Y entonces, el sentido de este equipamiento que convive con estos dos paradigmas, pues creo que está eso, en que nosotros debemos construirlo más con todas las discusiones sociales que tenemos actualmente sobre las políticas de cuidado, este, de inclusión, ¿no? Todo esto está en construcción, y en esta construcción debemos tratar de no concentrarnos en el objeto biblioteca, sino en nosotros, ¿no? En el sujeto, porque siento que centrarte en el objeto nos desplaza del sujeto, ¿no? Es decir, la biblioteca ayuda al desarrollo regional, la biblioteca hace, la biblioteca es decir, no, momento, para, la biblioteca está ahí y puede posibilitar y espacializa, pero los que hacemos somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí está esta idea, ¿no? Ella materializa, pero apoya nuestra vida, ¿no? Y esta idea de los dos paradigmas que de pronto cuando empecé a pensarlas me generaba conflicto porque yo decía, es que está en el paradigma de las cosas, de las causas, no de las cosas, y dije, ¿y por qué no está en ambos? Si nuestra vida cotidiana está en ambas, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, convivimos con ambos paradigmas y a veces conviene al mercado que le demos peso al de las cosas, pero en el fondo realmente el que nos importa es de las causas. La misma mercadotecnia que hace o el turismo apela a cuestiones emocionales para que lleguemos a ese producto y eso quiere decir que tiene más peso el paradigma de los vínculos y de las causas, aunque aparentemente se ponga el enfoque en el de los objetos, ¿no? Estos son unos verbos que están en un texto que acompaña al mapa del manifiesto, no aparecen en el manifiesto, pero sí acompañan al mapa que anda ahí volando independientemente y que tienen que ver como con palabras que están dichas o sugeridas en el manifiesto, ¿no? Que fui recogiendo en trabajos de investigación en biblioteca, ¿no? Esta idea de coproducir, que lo puedes ver desde la sociología cómo se hace con otros en bibliotecas, pero los últimos avances de las neurociencias es pensar en esto, en decirnos, explicarnos sobre las neuronas espejo y que todo el conocimiento se construye colectivamente y socialmente, ¿no? Sobre todo construimos con otros. Entonces, esa sería la idea de pensar, de repensar y reorganizar cómo no, por qué tiene este peso semántico a la biblioteca que la asocia a lo enciclopédico, al conocimiento en abstracto y a lo sagrado y a lo que a lo mejor no tiene tanto valor de cambio en el mercado de circulaciones cuando realmente sí lo puede tener y está vinculada a estas otras cuestiones que se asocian con el paradigma de las causas. Y creo que ya acabé. Muchas gracias, Tere. Tengo varias preguntas, pero te voy a hacer una que yo creo que es más o menos te voy a dar mucho pie y es hay lugares de nuestro país de Colombia y tú que conociste nuestra geografía en los que pues está muy lejos de absolutamente todo. O sea, lugares que están completamente alejados del centro y nuestro país es un país centralista, nuestro gobierno funciona del centro hacia afuera y en muchos de esos lugares la biblioteca es el servicio público de todos y todas y el bibliotecario y la bibliotecaria son los servidores públicos a los que todos acceden. En esos lugares donde la biblioteca hace las veces del gobierno porque es así hace las veces del gobierno, ¿cómo podemos asegurar que la biblioteca mantenga y esté todo el tiempo trabajando por esa condición que tú apelas de ser un espacio político, un espacio también de lo íntimo, de lo cotidiano, de la construcción del conocimiento tanto el científico como el que no es científico que es igualmente valioso. ¿Cómo hacer que esos lugares que tienen esa doble función, el que el ciudadano puede hacer lo que quiere ser pero que también son la presencia del gobierno en ese lugar? Es precisamente el, digamos, la descripción que yo intenté hacer es de esa situación también, no necesariamente, yo uso espacio público porque vivo en ciudad, son las que más uso las urbanas, pero por ejemplo estando allá en Cúcuta conocí a Rubí, una bibliotecaria que estaba en pasto en una vereda y me hizo una larga entrevista sobre cómo entró la biblioteca, el primer institución estatal que entró fue la biblioteca, ¿no? En una zona de desmovilización y a mí eso me parecía fascinante, pero creo que tiene que ver con lo que intenté explicar de decir, bueno, el Estado o la ausencia del Estado, pero finalmente el recurso que se envió fue la biblioteca, entonces, qué fascinante que ustedes lo están haciendo, es una pregunta curiosa porque ustedes deberían de contarme a mí cómo hacen eso, porque realmente va el bibliotecario con la maleta, ¿no? Con este programa de las bibliotecas viajeras, ¿se llama? Muchísimas viajeros. Eso, entonces llevas con la maleta, abren y ahí tienes el espacio físico y simbólico en donde la gente va a que le ayude para su vida cotidiana, ya sea sembrar, aprender a resembrar, paraforestar o si quiere leer un cuento o narrar, ¿no? Esta idea de, por eso a mí también no me hace mucha gracia esta idea de la palabra conocimiento en abstracto porque, pues nosotros hemos tardado en entender que conocimiento es todo, como tú dices, desde como yo aprendo a cortar las verduras en casa o que no debo echarle demasiada agua a las plantas o la historia de mi familia y que me hace comprender por qué yo actúo de cierta manera en ciertas partes, entonces todo ese conocimiento, desplazar el peso del conocimiento enciclopédico, docto, sagrado a este conocimiento cotidiano que nos hace vivir la vida diariamente, ¿no? Entonces, creo que ustedes me podrían mejor contar esa respuesta, algo que yo vi aquí en México, si las bibliotecas son algo marginales, no se les da presupuesto al hacer los esquemas, me daba cuenta que una cosa tenía que ver con lo operativo, pero las leyes no estaban muy claras y no estaban claras justo para no asignar recursos, era una cosa muy enredosa, muy complicada y a la vez muy sencilla, yo decía, pero ¿por qué no se han dado cuenta del valor de este equipamiento y a la vez no creo que sí se han dado cuenta de la potencia que tiene y por eso conviene no apoyarla, pero algo que me enseñaron los bibliotecarios era que gracias a ese olvido del Estado, estoy hablando de unos trabajos que hice 2007, pero creo que la situación no ha cambiado mucho, me enseñaron los bibliotecarios cotidianamente que ese olvido del Estado les daba gran margen de acción para hacer lo que les diera la gana y eso potenciaba tanto las bibliotecas, no digo que sigan sin darles recursos, no, apóyenlos por favor, pero eso les daba margen de acción para todas estas cuestiones subjetivas, si el Estado les decía, tienes que, aquí te va tu programa de bibliotecas de verano, tienes que hablar de Julio Verne y tal, y ellos decían, ok, voy a hablar de Julio Verne, pero como viven en una zona conflictiva y de migración en Tijuana, voy a preguntar que hablen con sus abuelos y hagan este taller de periodismo y les pregunten cómo llegaron a Tijuana y qué hacían en sus lugares de origen, ah, mira, llegaron a Tijuana de esta forma en este año y sembraban, aquí no hay dónde sembrar, no tengo espacio, bueno, sembremos en el camellón para ver qué significa eso de sembrar, ¿no? Entonces, este olvido estatal les daba un gran margen de acción que me parece fascinante y que creo que debe suceder también en estos lugares en donde sí hay una presencia o la única institución estatal es la biblioteca, pero creo que ustedes podrían contarnos mejor sobre eso. Es verdad, yo creo que los bibliotecarios tienen mucho para contarnos sobre eso y tú tienes un recorrido amplio conociendo usuarios, siendo usuaria y además también estando en bibliotecas. Algo que quieras decirle a los bibliotecarios y a las bibliotecarias de nuestra cátedra para que sean ese bastión del gobierno, pero un bastión rebelde, poético y político, porque tienes muchas cosas para hacer, porque me encantó el ejemplo que pusiste de cómo transformar una actividad de lectura, que podemos transformar las actividades de lectura tradicionales y darles un giro completo. Hace poco hablaba yo con una amiga de los derechos al revés, entonces, por ejemplo, hablar de cenicienta para hablar del derecho al trabajo, por ejemplo, que son ese tipo de cosas rebeldes, poéticas y políticas que se pueden hacer. ¿Tú qué le recomendarías a nuestros bibliotecarios y bibliotecaras? Pues yo creo que eso, que sigan, que no se desanimen sobre todo porque ellos cotidianamente son una infraestructura social emocional de las comunidades en donde los bibliotecarios, ellos lo saben, que son sociólogos, antropólogos, médicos, geógrafos, asesores de leyes, entonces de pronto se sienten rebasados por el peso del trabajo pero sobre todo eso, que no se desanime yo sé que es muy complicado documentar porque están en lo cotidiano ayudando, armando actividades y tal y de pronto llega alguien que dice ah, este, te puedo hacer una entrevista, mira, me interesa la investigación y tienen la generosidad de darte el tiempo y eso a mí me parece alocinante, nunca he encontrado un solo bibliotecario o bibliotecaria que me dijera no, no, están al contrario, son muy generosos, estos aretes que tengo hoy me los dio una bibliotecaria que conocí dos minutos, dos minutos, son unos hechos en Medellín, llegué buscando a Eliana en la biblioteca Botero, me habían hablado mucho de ella por el trabajo que había hecho en San Javier, y entonces miré a una chica y le dije tú eres Eliana, nada más probando, me dijo no soy, está allá, yo trabajo acá, le dije qué lindos tus aretes, me dice ah, sí, los hace la madre de una amiga, le dije ¿dónde los compro? Consumista total, fronteriza, se los quité, me dice ¿te gustaron? Toma. Yo dije esa generosidad que tienen los bibliotecarios en su tiempo, en su disposición, en sus recursos, donde muchas veces compran las cosas que se necesitan en la biblioteca, el Estado no puede pagarlas, no podría pagarlas, entonces lo que tiene que hacer es darle las condiciones porque los políticos no son usuarios de bibliotecas, raramente los quienes trabajan en el gobierno lo son, allá en Colombia es distinto, acá es rarísimo que alguien que trabaja en bibliotecas te diga que usa la biblioteca pública, tendría que haber crecido en ella, ser cercano, etcétera, construir este vínculo emocional con la biblioteca, que solo pueden construirlo, no lo construyes con el edificio, raramente, ni con los materiales, tiene que estar ahí el factor humano que son los bibliotecarios para poner en acción todo eso, porque tienes el espacio, tienes los materiales, pero si no tienes a la persona que te trata bien y a lo que te tiene paciencia, que te dice cómo agarras el mouse, y hagas una búsqueda, difícilmente no. Y es verdad, en definitiva es el factor humano el que fortalece cualquier institución social, ese es el elemento clave. Pues Tere, vamos a cerrar nuestra cátedra, agradecemos mucho a Teresa López Avedoy por su compañía en esta cátedra que estaremos lanzando, bueno, esta parte yo creo que la va a corregir, Juan, Juan, corrígese esta parte. Bueno, sean todos bienvenidos a este diplomado de bibliotecas, equidad, derechos y paz. Nos congregamos casa adentro para pensar casa afuera, recurriendo uno a uno a los principales artilugios de nuestra humana condición, la palabra, esa que nos hace comunidad y que permite el encuentro alrededor de la vida, la esperanza y la dignidad, esa que nos recuerda que las bibliotecas son una posibilidad, una oportunidad, el otro lugar. Las bibliotecas hoy son un milagro maravilloso porque nadie las necesita hasta que las encuentre. Esto hace parte del manifiesto de bibliotecas a la calle de 2018. Añoramos entonces que este espacio, que sea colectivo y que sea un bien común para todos ustedes y para todos nosotros. Los esperamos en la próxima cátedra.